Hola chavos compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo ya esta confirmada la actualizacion para mañana de escuela de vuelo de grande fauto san andreas que va a salir el dia 19 de agosto osea mañana y les voy a leer rapido la noticia y de todas maneras tambien en la descripcion de este video les voy a dejar la newsware para que ustedes con sus propios ojos se informen entonces esto es lo que nos dice a partir de mañana disfruta de la emoción de ser un héroe patriotico con la actualizacion de escuela de vuelo de san andreas para grande fauto online esta actualizacion incluirá una coleccion de nuevos vehiculos terrestres y aereos desafios aereos individuales y mucho mas la actualizacion de mañana tambien traerá muchos cambios a la jugabilidad de grande fauto online que incluyen mayores reencompensas para misiones que sean mas dificiles de completar y bonus de grande fauto dinero por jugar misiones con otros estate atento para saber mas detalles mañana entonces como lo ven ya tenemos todo esto por lo que veo tambien nos dice que echemos un vistazo al video informativo pero yo estoy muy atento a esto de lo que va haciendo la newswire entonces el video a mi todavia no me ha cargado pero ustedes estoy seguro que cuando lo esten viendo el video ya les ha de ver cargado que han puesto en grande fauto online entonces ustedes diganme que opinan de esto yo la verdad estoy bastante ansioso asi que mañana voy a traerles lo mas posible de lo que sea para que ustedes conozcan los aviones y todo esto gente que no tiene dinero y yo lo que les recomiendo que hagan es que ahorita se pongan a hacer muchisimas misiones o incluso trucos de dinero porque mañana estoy seguro que parchean todos los trucos de dinero entonces chavos espero les haya gustado el video informativo no olviden dejar su like favorito suscribirse al canal si no estan suscritos en la descripcion les dejaré mi twitter para que me sigan y compartan este video para que mas gente lo vea y se entere ok espero les haya gustado ahora si sin mas que decir me despido adios